Y una vez por todas, reclamar que para este continente solo la libertad y la independencia y no el colonelaje de ninguna especie, es lo que nos debe inspirar. Y lo hicieron porque tenían unidad de propósito, pero también lo hicieron porque eran amigos de verdad. Y ahí no cabían cuñas, ni faltos intereses. Por eso que hoy hemos hecho este esfuerzo de cruzar la cortera, gracias a mi invitación y a nuestro querido amigo, a José Luis Quioca, y lo siento también en compañía de mis hijos, aquí presentes el mandato eterno de O'Higgins San Martín. Y todo chileno y todo argentino debe entender que la integración es a lo que fue la independencia y la libertad en el siglo XIX, es la tarea que tenemos que asumir. Y lo vamos a hacer, cruzando con la conectividad entre nuestros pueblos, para lograr que la gente que quiere unirse y vincular y reunir juntos lo pueda hacer.